De los productores de Die Hard, Lethal Weapon y The Matrix, llega Swordfish, acceso actualizado. La película de acción más espectacular del año. Protagonizada por Yundra. ¡Hey! ¿Eso es una Heineken? ¡Qué buen trabajo tiene este tipo! Perdón. Protagonizada por Yundra Volta, Hugh Jackman y Halle Berry. Cuando usted conozca el código, podrá ir a cualquier parte. Atrape a Heineken y Swordfish en los principales teatros. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¡Gracias!